buen día grupo miligram los saluda en esta oportunidad veremos cómo es el embalaje de la balanza esta es una balanza tec modelo acs en esta oportunidad es una balanza de 3 kilos por punto un gramo lo que quiero que veamos es cómo viene el equipo con qué accesorios trae un cable rs 232 para conexión a computador un adaptador de voltaje cuya salida es de 8 voltios 600 miliamperios y el centro es positivo este es el tipo de conector que trae las dimensiones del plato aunque viene como en una forma de v pero son aproximadamente 30 en la parte superior y 28.5 en la parte inferior y de esta parte 22.7 milímetros más o menos de altura como para que lo tengamos de referencia son 11 centímetros la balanza trae como tal una funda de protección para evitar que se vaya el polvillo adentro de la máquina trae también un manual de instrucción que es a través de esta hoja importante mencionarles que el empaque viene de esta forma en esta caja las dimensiones de la caja son de frente tenemos 32.5 de alto tenemos 38 centímetros y profundo tenemos cerca de 14 centímetros miremos cómo viene empacada viene con su protección sus como tal el icoport y el plato vamos a ver cuánto pesa el embalaje en caso tal de que ustedes necesiten cotizar el transporte 3.4 kilogramos con la caja y la sola balanza para aprovechar que la tenemos acá la sola balanza el peso es de 3 kilogramos gracias recuerde que somos grupo miligram proveedor de estos equipos de pesaje todos los equipos de pesaje y y y